¡Hola gente! Soy Kimmertorpe y aquí estamos con un nuevo vídeo del World of Warcraft. Seguimos en el evento de Jardín Noble y de hecho el logro que vamos a conseguir hoy se llama Jardín Noble. Este logro es muy sencillito y lo único que hay que hacer es comprar un huevo de colores vivos y colocarlo en mentormenta. Así tal cual. Para comprar el huevo, que nos va a costar 5 chocolates, que es la moneda del evento, solo tendremos que encontrar un huevo en los 4 lugares en los que podremos encontrarlo, que serían Avanzada Azur, Dolaná, Caranos y Villa Dorada. Y una vez lo hayamos encontrado, le damos clic derecho, lo cogemos, abrimos el inventario y le damos a su vez clic derecho para conseguir el chocolatito. Una vez hayamos conseguido 5, pues venimos uno de estos vendedores que están en los sitios que ya dije, le damos clic derecho, aprovechamos y cogemos el huevo que está detrás de paso, y lo dicho, clic derecho, y quiero ver tus mercancías. Una vez aquí le damos a huevo del Jardín Noble, compramos uno, como ven es distinto al que recogemos, porque este lo podemos colocar y este, sin embargo, solo lo podemos abrir. Y una vez hecho esto, nos dirigimos a los reinos del este, bosque de Elwyn, y ahora que estamos en Villa Dorada, solo tenemos que venir desde aquí hasta la ciudad de Ventormenta. Vale, ahí vemos las puertas de Ventormenta, y una vez estemos dentro, simplemente con que nos diga que estamos en la ciudad de Ventormenta, Valle de los Héroes, aquí mismo, le damos clic derecho al huevo, lo colocamos por aquí, y ya hemos conseguido el logro de Jardín Noble. Otra de las cosas que podemos hacer una vez hayamos puesto el huevo es darle clic derecho para recuperar, aunque sea, pues, un chocolatito, ¿no? Porque nos daría el huevo que hemos puesto, obviamente. Así que nada gente, espero que el vídeo les haya servido, aunque sea un poquito, como ven es un logro muy sencillito de conseguir, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bueno! ¡Gracias!